Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar, webinar sobre Microsoft Power BI, presente y futuro. Os dejo con Fernando Bori, que es consultor de Business Analytics en Unsis. Fernando, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, gracias Sergio. Muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por asistir. Encantado, como comentaba Sergio. Mi nombre es Fernando Bori, soy consultor senior en Business Analytics aquí en Unsis. Y bueno, un poco, pues imagino que como muchos que estáis aquí desde hace unos años, desde que emergió Power BI en el mercado, son muchas actualizaciones que se van produciendo, hay muchos cambios, muchas actualizaciones. Y es verdad que a cierto tiempo, pues bueno, está bien ver el presente de Power BI, las últimas novedades que han ido surgiendo. Y a raíz de, una vez al año, si alguien no lo conocía, Microsoft lo llama las Waves, como las olas de despliegue. Microsoft publica aquello que va a poner tanto en versión preview como el final release, es decir, que está disponible para todo el mundo ya. Por ejemplo, la de este año involucra desde abril hasta septiembre. Es decir, en el webinar de hoy vamos a hacer un pequeño repaso a las novedades más recientes que salieron precisamente en junio. Algunas de las más destacables que han aparecido desde abril, mayo. Y vamos a dar un vistazo sobre todo a todo aquello que está por venir, tanto desde las capacidades en Bidid, alguna capacidad del nuevo licenciamiento premium per user, que salió hace poquito también. Y en principio vamos a focalizarnos más en las capacidades de las Power BI Pro, que es la licencia un poco más común. Vale, vamos a comentar lo que comentábamos. Actualidad, el presente de las novedades y vamos a dar un vistazo por la Wave 1, el plan para 2021. Bien, como novedad, como actualidad de Power BI, cabe destacar un poco todos los años, si no lo conocéis, Gartner es un agente independiente que todos los años realiza estas matrices que le llaman el Magic Quadrant. en el cual, bueno, clasifica de algún modo dentro del mundo del Business Intelligence, pues a las herramientas, los mayores fabricantes. Este año, como conclusión, bueno, pues como recalca Microsoft, por 14, por 14, por 14, por 14 año consecutivo, Microsoft se encuadra dentro del cuadrante de leaders. Y si alguno de vosotros lo venía siguiendo durante estos años, ha ido subiendo, ha ido subiendo y destacándose hasta el día que, como veis en pantalla, está dentro del cuadrante de leaders, además bastante destacado. Si queréis consultar con más profundidad Gartner, todo lo que envuelve, cómo evalúan y demás, aquí tenéis el enlace en pantalla. Y la verdad que es bastante interesante. Vale, pues empezamos ya en lo que nos ocupa hoy, que además tenemos media hora, es bastante poco tiempo. Y quiero que al menos nos quedemos con las cosas principales y algunas de las novedades que pueden ser de mayor utilidad. Una de las primeras más importantes, si estáis familiarizados con los workspace, con la creación y demás, de hace unos meses hacia atrás, apareció un nuevo tipo de workspace. Es decir, lo que ocurrió del workspace clásico al actual, ha habido un nuevo tipo de permisos dentro de, ya no es solo miembro, administrador y demás, aparecen nuevos tipos, etc. Bueno, un nuevo look y demás. Lo más importante y lo más relevante que se ha publicado en junio es que a partir de octubre de este año ya no podremos crear áreas de trabajo clásicas y lo más relevante es que a partir de abril de, perdonad, pone 2020, es una rata, es 2022, automáticamente desaparecerán nuestras áreas de trabajo clásicas y pasarán a ser áreas de trabajo actuales. Esto no implica que perdamos nada de nuestra información, evidentemente, todo se va a mantener, todo se migra, pero que sepáis que desde octubre de 2021 lo que ya no vamos a poder es crear nuevas clásicas y que luego se migrarán todas de forma automática. Si alguien se pregunta la diferencia sustancial entre una clásica o si hay alguna razón a día de hoy para trabajar con un área de trabajo clásica o un área de trabajo actual, prácticamente no hay ninguna. Habría que valorar un caso muy específico, pero vamos. El 99,9% de las ocasiones, hoy ya directamente nuestras recomendaciones o que migréis área de trabajo actual o que las creéis directamente nuevas como un área de trabajo nueva. Otra de las novedades que sale este mes es bastante interesante también bajo nuestro punto de vista. Si no lo conocíais o no lo utilizabais desde la Microsoft Store, podéis instalaros tanto Power BI para visualizar, no desktop, y desde junio también podemos descargarnos desde la Microsoft Store el Power BI Builder. Esto que implica sobre todo la parte más cómoda de trabajar desde la Microsoft Store es que las actualizaciones se realizan automáticas y no dependéis de que cada mes a mes tener que iros actualizando la herramienta. En la desktop, por ejemplo, el mensaje clásico que nos va apareciendo todos los meses, simplemente se actualiza cada vez que se lanza la actualización. Dentro de Report Builder han añadido una pestaña que se llama Data, muy similar a la que teníamos en Power BI Desktop para ayudarnos a acceder más rápido a nuestros orígenes de datos. Y una de las características casi más interesantes de esta actualización es hay herramientas externas que cada vez se están utilizando más, que es más común en todos los vídeos, cursos, manuales, que igual vais viendo por ellos, empiezan a sonar DAX Studio, DAX Query. Son herramientas que se conectan con nuestro modelo de datos y nos permiten realizar desarrollos en DAX de una forma más fácil, intuitiva, etc. Bueno, pues se ha cogido tal volumen que ahora ya es posible copiar código DAX desde la herramienta sin necesidad de conectar al modelo de datos. Y otra de las novedades visuales también más interesantes dentro de lo que es la Microsoft Store, la aplicación de Windows de Power BI, que hasta ahora prácticamente no era más que un visor de Power BI y me pido dentro de una app de Windows. Bueno, tiene un new look, un poquito más amigable, todo bastante más fresco de ver. Os va a permitir navegar mucho mejor por toda la aplicación. Con esta herramienta al final lo que conseguimos es la opción de tener una aplicación de Windows para poder conectar a nuestro entorno de Power BI sin necesidad de tener que conectarnos cada vez vía web al portal. Y dentro de lo que implica el mundo Microsoft Teams, que luego comentaremos un poco más en detalle de cómo se va integrando Power BI con Teams y los beneficios y la organización que esto nos permite, desde este mes es posible analizar nuestra información de, digamos, nuestro propio Teams. Para ello, dentro de Power BI ha aparecido directamente, si conectáis Power BI en Teams y vais a la pestaña que pone Create, os aparecerá el Analyze Your Teams Data y os va a permitir ver, bueno, pues información transversal a vuestro equipo de Teams. Es bastante curioso y la verdad que está bastante, bastante bien implementado. Llegado a este punto, por si alguien conocía la versión, digamos, ahora mismo hay dos formas de integrar Power BI dentro de Teams. Una es una clásica que ya conocíamos que era dentro de nuestro equipo de Teams desplegar una pestaña con un cuadro de mando de Teams. Y desde hace, si no recuerdo mal, creo que fue abril-mayo, podéis haceros pin, digamos, tener la aplicación directamente en vuestro menú a la izquierda y acceder como si accedierais al calendario, a un chat, etc. Para ello es sencillo, en los puntos suspensivos que os aparecen aquí abajo, directamente está la lista de aplicaciones, buscáis Power BI. Y la única curiosidad que tienen en cuenta es que tenéis que, hay una opción en la que pone pin para que se os quede marcada en la barra y no desaparece cada vez. Luego le damos un vistazo y lo veis. Lo que estábamos comentando, es, exacto, salió en marzo-abril, me adelantó un poco la presentación. Es súper interesante, ahora lo veremos en un Teams para que veáis cómo se pinea o se deja marcada la aplicación directa. Esto viene un poco más a redundar en lo que nos ofrece la aplicación de Windows, es decir, utilizar Microsoft Teams como una herramienta de trabajo en la que yo accedo y tengo acceso a todo, a mis equipos, mis chats, mis documentos, y a un golpe de clic, tener acceso a mi sesión de Power BI. Como veis, lo que integra es básicamente lo mismo que veis en vuestro Power BI si entraréis vía web, la pantalla de inicio es la misma, vais a ver exactamente lo mismo, pero sin necesidad de acceder. Nos pasamos un poco ahora al prisma de lo que es Power BI aplicado en la web y una de las cosas más chulas que se han implementado y que veníamos mucha gente reclamando hacía tiempo era poder tener contenido destacado en la página de inicio. Es decir, a nivel organizativo, ahora somos capaces de marcar o fijar en esa página una serie de reports que nos parecen interesantes que toda nuestra organización tenga acceso rápido a verlos. Esto no tiene nada que ver con que un usuario en concreto marque un informe como favorito. Un favorito es un informe que un usuario se marca para él y un destacado es un informe que a nivel organizativo dejamos que en la página, en el landing principal de Power BI todo el mundo pueda consultar de una manera rápida. Y relevante a los conjuntos de datos, esto es algo también bastante reciente, incluso el hecho de que aquí apareciera en el menú lateral de la izquierda el elemento conjunto de datos. Si recordáis versiones anteriores, un conjunto de datos era algo inherente a un área de trabajo y en el mismo área de trabajo es donde ibas a consultar tus conjuntos de datos. Bueno, lo han hecho algo transversal, la verdad es que está muy bien. Y ahora un conjunto de datos, sí, evidentemente está ligado a un informe, bueno, al revés, un informe está ligado a un conjunto de datos, pero como no puede no estar ligado solo a uno, ahora es algo transversal y además nos ofrecen información avanzada o un poco más detallada sobre ese propio conjunto de datos. Si entráis aquí a la pestaña esta, lo primero que visualizaremos es el detalle, en qué área de trabajo, en qué áreas de trabajo está, ver el linaje, esto es muy interesante para poder conocer cuando nuestros orígenes de datos comienzan a tener muchos orígenes, se van consolidando, etcétera, desde el linaje es de donde somos capaces de trazar el origen y el final de nuestro conjunto de datos. Algo que se está haciendo hincapié ahora es en que sea más sencillo acceder a crear un informe que no requiere ir al conjunto de datos, antes había que darle unos puntos suspensivos, bueno, era un poco más complejo, ahora directamente es un conjunto de datos, yo puedo crear un informe, el mismo me sugiere crear desde cero, accedo al canvas en blanco y puedo empezar a desarrollar. Otra de las características que antes estaba un poco más escondida, por entrecomillarlo, que era explotar ese conjunto de datos desde un archivo Excel, lo mismo, ya tenemos a golpe de clic desde esta pestaña de conjuntos de datos. Y otra de las cosas interesantes, que hay otra visualización un poco más avanzada si quisiéramos indagar en el uso sobre nuestros informes, es decir, quién lo visita, cuántas veces lo visita, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces también lo que nos han propuesto aquí es simplemente, pues oye, cuántas personas lo han visitado y cuántas de ellas han sido visitas únicas. Si después queremos acceder a conocer sus mails, quién han sido, etcétera, las horas en las que han accedido, para ello tenemos otra visualización que también se puede generar, que es los informes de uso de un cuadro de mando o de un dashboard. Y como última novedad previa a junio, y para terminar un poco de marcar el presente, una de las cosas que más se había reclamado en la comunidad que era poder tener una línea constante en el eje X. Esto es súper útil si trabajamos con algún objetivo temporal, si queremos marcar una especie de goal o un marker para que alcanzar. La verdad que se agradece un montón, simplemente eso, no tenía mucho más, pero destacarlo porque no estaba y era una petición bastante demandada. A partir de aquí entramos en la fase de lo que viene siendo, lo que nos va a venir. Como os comentaba al principio, todos los años se hizo, creo recordar, en febrero de 2020, ahora se ha hecho en mayo o junio de 2021, y lo que nos dicen es, bueno, una publicación de todo lo que va a haber desde abril hasta septiembre. Las WAVE se dividen siempre entre Power BI Embiid, el Power BI Premium y el Power BI Pro. Es verdad que en esta WAVE todavía no está spliteado, separado como tal, la nueva licencia de Power BI Premium per user, pero bueno, al fin y al cabo las capabilities se van entremezclando y lo tienen bastante claro. No voy a entrar demasiado a nivel del Power BI Embiid, simplemente que conozcáis que hay estas hojas de ruta para aquellos que lo podéis estar utilizando. Una de las más interesantes es que ya nos permita, de modo general, desde mayo, integrar el Jupyter Notebook, que es algo que teníamos en Desktop y en Pro, pero no en Embiid. A partir de septiembre de 2021, algo que en Embiid todavía no estaba a través de la API era poder exportar PDFs, etc. Y otra de las cosas más chulas que se han desplegado alrededor de Power BI Embiid es la nueva, bueno, área de juegos, es el nuevo Playground en el cual nos permiten, luego os dejaré la URL, si nos da tiempo incluso os lo puedo mostrar. Bueno, por si alguien no conoce Embiid como esencia, simplemente es poderte crear tu propia aplicación y embeber dentro contenido de Power BI. Es decir, un modo llevado, un modo a grosso modo, no tener que utilizar el portal de Power BI, sino que yo me creo mi propia aplicación web y embebo dentro del contenido. Bueno, pues para ayudarnos en esa funcionalidad, se ha desplegado una nueva área en la que nos permiten crear objetos, etc. Y a partir de ahí generar código mucho más rápido y que sea más fácil o más cómodo para nosotros crearnos nuestras propias aplicaciones. Sin más, pasamos a Power BI Pro. Dentro de Power BI Premium, no entro, disculpad sinceramente porque no me da tiempo en media hora, sí que os mostraré una capability de Power BI Premium o Premium Per User, que es interesante, pero bueno, que sepáis que también hay varias cosas que impactan en esta wave al adicenciamiento de Premium. Dentro de Power BI Pro, que es, digamos, ahora un poco la más extendida, en estas matrices, lo que nos dice Microsoft es aquello que está en versión preliminar, es decir, que ya podemos acceder a ella bien desde la desktop, ahora os mostraré cómo, por si alguien no lo conoce, configurándonos que queremos acceder y que queremos que nuestro Power BI nos dé acceso a estas cosas en previsualización. Y luego, ¿qué más nos importa? Es aquellas que ya tienen fecha o van a tener fecha marcada para disponibilidad general, es decir, que ya van a estar libres para utilizar. Cuando no veamos una fecha aquí es que Microsoft todavía no se compromete y también es verdad que luego lo estemos viendo en algunas en las que hay fechas y que nos avisan de que cabe la opción de que no cumplan ese plazo por requerimientos internos. En cualquier caso, por dar un repaso rápido y podernos centrar en las que nos parecen más interesantes. Lo que comentábamos, desde abril, nuevas mejoras en Microsoft Teams. Esta, que es súper interesante, es poder tener un objeto visual de Power Automate, que ahora luego veremos cuál es una de sus aplicaciones que al menos de momento más interesantes pueden ser. Linaje de datos, que estábamos mostrando antes. Los múltiples contribuyentes en el fujo de datos, antes era algo único para aquellos que estéis utilizando los data flows en vuestros Power BI. Los objetivos en Power BI Mobile, esto es lo que comentábamos, que es una capability premium que ahora luego comentaremos. Supervisión de objetos personalizados, algo también bastante demandado, que de momento todavía no tiene fecha. Aquellos que esté desarrollando la capa móvil para Power BI, veréis que de momento la verdad que no tiene demasiada alternativa. Se va a permitir, bueno, que se nos permita optimizar mejor la de desarrollo para dispositivos móviles. Esta es una capability directamente premium, el manifiesto más reciente de Common Data Model. Aquí tenemos que tener en cuenta que al final Power BI está dentro de todo el nicho Azure y todo el mundo Microsoft, con lo cual cada vez más van a ir sonando cosas como el Common Data Model, cada vez más vamos a ir viendo a Power BI metido dentro del mundo Azure Synapse, de data flows, power apps, etc. Es algo que cada vez, poco a poco, nos va a ir sonando más y va a hacer que todo sea más rico y mucho más potente. Para aquellos usuarios que utilizan iPad, desde abril se permite dividir la pantalla para ser capaz de manejar de una forma más eficiente nuestras analíticas. Esta es bastante interesante, igual ya como estaba, aquellas que están ya desplegadas es probable que ya las conozcáis, pero damos un vistazo rápido a no les comentarlas, que es que nos permite personalizar nuestros diálogos modales. Antes iba todo bastante encajado y no teníamos mucha opción. Desde mayo ya es posible jugar un poco más y tener algo más de opciones. Y por aquí, bueno, poco más. Centro de descubrimiento de conjuntos de datos de Power BI, lo que estamos comentando. La narrativa inteligente, esto va ligado a, se desplegó este mes, va ligado al lenguaje natural cuando preguntamos a nuestros conjuntos de datos. Una sí que nos parece bastante interesante y que se puede explotar es la detección de anomalías dentro de nuestros conjuntos de datos. Ahora luego veremos un ejemplo rápido. Y se me come el tiempo, así que voy a correr un poco. La creación rápida es lo que comentábamos, que nos permite desde, una vez visto nuestro conjunto de datos, de una forma más rápida y sencilla, comenzará a analizar y crear informes. Power Automate, lo que comentábamos, el objeto que desde junio está disponible. Al final lo que conseguimos conectar es Power Automate con nuestro Power BI. A efectos prácticos, para poner un ejemplo, ahora lo que nos puede permitir es, desde un informe de Power BI, lanzar recargas de conjuntos de datos. ¿Vale? Con un botón, puedes poner un botón, un selector, tener un listado de nuestros datasets y ser capaces de seleccionar cuáles comenzar a recargar, etcétera. Es parte de la filosofía que ya hace tiempo también que Power BI tiene, que es que Power BI no sea el final de la información, es decir, que una vez yo tengo un cuadro de mando destonalizando, que eso no termine ahí, que ese cuadro de mando me permita generar acciones concretas, me permita enviar un correo, me permita generar una alerta, me permita disparar a una recarga de datos, etcétera. ¿Vale? Conforme van integrando Power Automate, Power Apps dentro de Microsoft Power BI, somos capaces de generar flujos después de nuestros cuadros de mando. Le hemos comentado antes, objetivos en Power BI Mobile. Existe una opción que se llama Power BI Goals, que es la que veréis disponible dentro del portal de Power BI. De momento es una capability premium, tiene que estar asociada a un área de trabajo premium, o premium per user. Al final parte de la filosofía de ser capaces de monitorizar en scorecards nuestros objetivos, y tener ese apartado en el que vamos viendo nuestra consecución de objetivos de una forma mucho más sencilla. Detección de anomalías, ya la tenemos disponible a partir de este mes. Ahora veremos un pequeño ejemplo, porque la verdad que es bastante potente y queda muy chulo. Fijaros. La detección de anomalías sobre un eje temporal, al final lo que hace Power BI es, de todo el conjunto de datos representados sobre nuestro eje temporal, nos marca con estos pequeños tics negros, aquellos que ha considerado una anomalía. Podemos ajustar la sensibilidad, y esto, bueno, este ejemplo es bastante trivial. Pero imaginemos esto representado en un eje temporal mucho más largo, con muchísimos más datos, por ejemplo, sensualización de vibración de cualquier máquina en planta. Para que la aplicación sea capaz de detectarnos una anomalía, la verdad que es una funcionalidad muy, muy potente. Aligado con eso, no es que solo esté disponible la versión general, que está disponible la versión de Power BI Mobile, que no estaba, estaba la release, pero en Power BI en general no estaba. Y la creación rápida para informes desde nuestro Power BI. Hasta aquí la sesión de hoy, creo que he llegado justo a dejarnos cinco minutos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y en estos cinco minutos, pues, Sergio, preguntas, consultas que han salido por el chat. No sé si yo tengo acceso. Sí, tú puedes ver el chat también, o preguntas y respuestas. Gracias, animamos a los espectadores a que dejen sus preguntas a través del chat o de preguntas y respuestas. En principio, había alguna que he podido contestar yo. Preguntaban si vamos a compartir la presentación. La presentación les llegará mañana a todos a su correo. Y lo dicho, ahora es momento de poder realizar cualquier pregunta. Así que, animaros. Y aunque no tenga que ver con justo esto que hemos visto, si tenéis alguna pregunta sobre alguna novedad que haya salido que no hemos podido entrar en detalle, también preguntarme sin problemas. Incluso, si queréis, podéis levantar la mano. Os habilitamos micro para que sea la pregunta por voz, como queráis. La grabación también estará en los próximos días para que la podáis revisar en el canal de YouTube de Nusis, como siempre. Y no sé, Fernando, parece que lo has dejado todo muy claro. Está todo muy claro. Nada, pues no hay ningún problema. Pues lo zanjamos aquí. Tenéis mi correo en pantalla. Eso es. Cualquier duda, consulta, por supuesto, contactar. Y la tratamos de resolver lo antes posible. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, sí, ¿has oído bien? Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo e-book sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.